Hola, ¿qué tal? Mis amadísimos Capricornio, pues con unas energías totalmente fuertes, con cambios y decisiones que estás tomando en el hoy, en el ahora. Pues otro año más juntitos, todos mis Capricornio, hombres y mujeres, y aquí cabe mencionar la energía del agradecimiento. Muchísimas gracias porque escuchas todas, todas, todos los mensajes que te mandan los ángeles, los arcángeles y los seres de luz. Me encanta que me mandes tus likes, me encanta tus suscripciones, todos tus comentarios son bastante agradables. Hemos aprendido unidos cómo caminar y cómo vamos a seguir caminando. Gracias de verdad porque pues eres maravilloso como ser humano, maravillosa. Eres totalmente intelectual y muy inteligente. Pues te mando toda mi luz, te mando todo mi corazón para que esta luz procese siempre contigo en una forma bastante positiva. Pues aquí me tienes. Definitivamente recuerda que estas tiradas son generales, pero si hay un huelco en tu corazoncito que te está diciendo, aunque sea unas palabritas de lo que escuchas, pues es para ti. Recuerda que nada es obra de la casualidad, sino de la causalidad. Y pues realmente aquí estamos. Te recuerdo que el sol está en una energía de Sagitario y esa energía maravillosa nos da alegría. En una conexión con Capricornio, pues muchísima inteligencia, pero te va a proporcionar bienestar, alegría, magnetismo y situaciones que pues realmente nos hacen vibrar en una forma positiva. Pues vamos a ver, mira la cartita que te salió. Es pues de mucho aprendizaje, porque realmente aquí este Buda que se nos presenta nos hace crear conciencia sobre nuestra persona, conciencia maravillosa de una energía poderosa, porque toda la paciencia del Buda la debemos de tener todos los seres humanos. Definitivamente es una carta bastante fuerte, bastante profunda, con muchísimas enseñanzas. Muchas situaciones verdaderamente muy fuertes, muy energéticas y todo lo toma con calma. ¿Sabes qué es lo que utiliza esta carta de la conciencia? Su mente, así como tú eres una persona muy mental, muy trabajador, muy trabajadora y que lleva esa protección total a todos los suyos, pues así es, así es. Fíjate cómo utiliza el tercer ojo y lo utiliza para visualizar con una conciencia extraordinaria, con decretos verdaderamente positivos. Toda esta carta encierra un poder de energías maravillosos y lo que ves alrededor es como lo que se entreteje de energías positivas maravillosas para seguir en este mundo más que extraordinario, más que bonito, más que fuerte, más que todo. El poder, debemos de entender, está dentro de ti. Esto es algo grandioso, maravilloso y excelente. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan extraordinarias. Decreta todo lo nuevo. Ahorita, acuérdate que ya estamos saliendo de energías, pues de mucho subir y bajar, de mucho flotar, de mucho que vas para allá, que vienes para acá. Muchos salieron de trabajo, se han organizado para cosas nuevas, para seguir sobreviviendo. Y aquí definitivamente yo quiero que decretes. Pues aprende a decretar todo lo nuevo, todo lo que es una evolución, todo lo que te llega. Porque esta carta en la manifestación nos está diciendo que la luz del universo divino está directamente contigo. Se me hace más que hermosa, más que bonita, con una conciencia extraordinaria. Dándonos energías magnéticas de un equilibrio de perfección. Todas estas cosas que ves aquí maravillosas, de diferente color, es porque te dan en tu entorno el equilibrio perfecto para que tú puedas recibir esta luz con mucha energía y sobre todo un poder sanador, un poder en el cual pues tú tienes un espacio maravilloso para empezar a crear, para empezar a decir, para pensar todo lo que tú quieres. Crea verdaderamente lo que se te antoje y te van a llegar cosas nuevas, te van a llegar nuevamente, tu mente va a estar ocupada, te va a llegar trabajo, te va a llegar mucho dinero en abundancia, te va a llegar todo lo que tú te propongas. Esta carta es muy profunda porque nos da una energía totalmente de la luz maravillosa del universo divino que debes de agarrar, que debes de contemplar, que debes de procesar, así como la conciencia de esta cartita tan hermosa, que todo, 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 toda esta conciencia que vemos en este lugar, en esta cartita, encierra un poder maravilloso, magnético, energético, simple y sencillamente con pensar, con visualizar y con decretar. Guau, de bonito porque esto es fuerte, muy fuerte y vas a tomar muy buenas decisiones y todo se te va a dar. ¿Por qué? Porque la energía del pensamiento nos lleva definitivamente a la luz del universo divino. Aquí fuertemente te están dando esa luz, acá te están dando una luz directamente para que tú sigas estos procesos maravillosos y energéticos. Síguelo, síguelo, no te me des por vencido, no te me des por vencida. Tienes que, aparte de llenarte de la luz, visualiza y decreta todas esas cosas maravillosas que te están llegando en su momento, porque todo el mundo tenemos un momento más que extraordinario. Oportunidades maravillosas de ascenso de trabajos nuevos que, pues, están caminando definitivamente. Ten mucho cuidado porque se te presenta dentro de los ascensos que tú vas a tener de trabajo, pues, hay personitas, hay medias tóxicas en donde estás trabajando, las personas que tienen trabajo y las que no, pues, en el entorno. Personas tóxicas, mejor tú que sigan caminando, lo que tienen que caminar, que liberen lo que tienen que liberar, pero tú no te acerques a personas tóxicas. Tú tienes una gran intuición, tú tienes una gran inteligencia como para saber cómo procesar cuando se acercan estas personitas que no, pues, como que no nos caen muy bien. Definitivamente, las personas tóxicas no van con Capricornio. Definitivamente, vuelvo a la cartita inicial. Tú tienes que visualizar, tienes que decretar para continuar en esta energía tan, pero tan fuerte que te están regalando extraordinariamente. Y, pues, vas a estar muy tranquila, vas a estar muy tranquilo con tu pareja. Se van a poner de acuerdo las personas que no tienen trabajo, pues, van a estar organizándose para ver qué es lo que están haciendo. Yo quiero que estés muy tranquilo, muy tranquila en tus procesos de tu pensamiento. Acuérdate que lo que piensas lo materializas y lo haces consciente de lo que estás pronunciando, pensando, actuando. Piensa y actúa con sensatez, organizate. Primero nos vamos a organizar y después vas a gastar, vas a gozar de todas estas cosas y tú te vas a sentir así, con una paz, una tranquilidad, una felicidad. Vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a estar muy contenta para sentirte seguro de ti mismo y que tengas una felicidad en automático. Todo, fíjate, se te está manifestando dentro de ti con la fuerza divina que tienes, la fuerza del universo. Y verás, verás un gran rayo de luz, porque siempre cuando nosotros nos proponemos a jalar esta energía divina que nos llega por excelencia, entonces te llega la luz, te llega una energía. Esta energía va a ser de mucha abundancia. Saca todo, todo lo que tengas que sacar definitivamente, déjalo fluir. Y todos los proyectos de vida que te llegan, nada más piénsalos como tu cartita original. Piénsalos, llévalos a cabo, pero no platiques tus planes para que no provoquemos situaciones por ahí medias incómodas o que te quieran tapar el camino o que empiecen a decir que no trabajes o te empiezan a decir mil cosas. Calladito, calladito, vas a descubrir cosas verdaderamente interesantes y si son de tu agrado, las vas a tomar. Si no son de tu agrado, fluye. Déjalas que se vayan y que no intervengan en cosas o situaciones que tú debes de seguir caminando. Yo digo que te ilumines. Ilumínate con esta luz maravillosa porque es la que te da fuerza. Cuando tú recibes esta fuerza, pues te dan un equilibrio de perfección siempre, siempre, siempre en tu entorno. Siempre te van a dar esta energía de poder, de equilibrio para que tú puedas equilibrar todo, todo lo que tú quieres. Vienen triunfos, triunfos maravillosos con mucho dinero, dinero en abundancia. Y definitivamente, pues vamos, vamos, mira nada más, otra carta profunda. Tienes muchas visiones, muchas oportunidades y vas a ver las cosas de diferente manera. Tú vas a reaccionar positivamente y tomas las riendas para entrar a nuevos proyectos de trabajo. Vamos a dejar de ver la oscuridad y vamos a empezar a entrar a energías de luz verdaderamente que te llevan en un presente. En este presente, en estos cambios de energía del mundo, todo lo que te lleva, pues va a ser para volver a reiniciar, a continuar con la energía verdadera de la luz del universo divino. Tu gran conciencia es muy sabia y te hace analizar las cosas para procesar, porque si procesas, si caminas, si hay una fuente maravillosa, pues de mucha energía. Fíjate muy bien. Acá al principio te dieron mucha luz, llega un rayo de luz a tu vida, tomas decisiones conscientes y vas a tomar esta luz platinada que te regala el universo divino. ¿Por qué? Porque pues todo lo estás haciendo positivamente y vienen cambios, cambios en tu forma de pensar, cambios maravillosos que tú debes de tener. Y qué vas a decir de ti con esta luz tan hermosa, todo, 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 enhorabuena. Soy prosperidad, soy energético, soy maravilloso, soy trabajador, soy todo lo que tú quieras decir, lo vas a empezar a comunicar, pero contigo mismo. No se lo vas a andar diciendo a nadie más que a ti, a tu yo interno, a tu conciencia, a tu mente, a tus visualizaciones maravillosas que tienes. Así de que tus cambios verdaderamente con mucha, mucha, mucha fuerza. Y dentro de lo que decretes, pues recuerda que tú eres un solo ser con Dios, porque eres un ser de luz extraordinario, maravilloso, maravillosa, que tiene que seguir en este mundo terrenal con energías verdaderamente muy fuertes. Porque eres un ser muy fuerte, muy inteligente y debes de llenarte de mucha alegría. Porque, pues, yo sé que vas a tomar todas las maravillas que tú quieres y que te van a llegar positivamente por tus decretos, por tus méritos, por tu inteligencia, por todo lo que estás proyectando. Definitivamente es fuerte. Muchas responsabilidades que te llegan de trabajo. Definitivamente sí. Y a ti no te asusta esto. No te asusta. Tú lo que quieres es fluir, lo que quieres es ganar, lo que quieres es trabajo, lo que quieres es abundancia en el dinero, lo que quieres es salud, lo que quieres es mantener a tu familia en esa luz, en esa situación de armonía, de tenerla siempre a tu lado para seguir procesando, así de que, pues, tú tienes la palabra. Déjate fluir, ya que has pasado por muchas cosas de tu vida y vas a cambiar. Vas a cambiar en una gran aventura de caminos y vas a insistir y sigues caminando y, pues, llegan recompensas verdaderamente buenísimas. Si tú tomas estas experiencias que ya las has vivido, fíjate nada más, tú solo, tú sola vas a encontrar felicidad. Felicidad, hay algo de magnetismo, de energía para seguir caminando, caminando y tú quieres esto. Esto es lo que tú estás proyectando, esto es lo que tú quieres, te encuentras en un momento de felicidad, de paz, de armonía, de luz, de todo, de todo lo que tú quieres, pero todo lo que te están diciendo aquí lo vas a proyectar con la fuerza de tu mente. Los decretos son verdaderamente maravillosos y te llevan al éxito porque insistes, insistes, insistes y tienes que seguir insistiendo. Definitivamente, pues, hay aventuras de felicidad y te llenas de como de luces mágicas. Fíjate cómo te vuelven a decir, aquí te llega mucha luz y aquí que estás volteando a la luz del universo divino, también te llega muchísima luz de lo que tú estás proyectando. Días de muchas sorpresas con seres de luz que te muestran caminos diferentes y llenos de color, llenos de seguridad. Y, pues, sí, tienes que continuar en caminos totalmente buenísimos y estos caminos se te muestran de una o de otra manera. Aquí está fuertemente representado esta fuerza de la luz de la luna porque se presenta el arcángel Metatron y el arcángel Gabriel. Vuelvo a tu cartita de inicio en donde realmente se hace una unión. Fíjate cómo dos, tres cartas han estado unidas a tu carta de inicio con una conciencia verdaderamente poderosa. Sigue caminando y, pues, definitivamente te alejas de conflictos. Pero ten mucho cuidado, te vuelven a decir, porque hay gente con piel de corderito como muy buena persona y es una persona que marca, deja huella con un gran magnetismo. Ten mucho cuidado. Inspírate mejor, como dice esta carta, para continuar tu camino. Hay una gran inspiración, pero te dan un proceso, un revestimiento de transmutación, de cambios mentales, de cambios para caminar. Pero tienes guardianes, tienes guardianes verdaderamente que se llaman ángeles, arcángeles, coros celestiales maravillosos que te guían. Y sabes cómo se manifiestan contigo por medio del pensamiento. Si te están presentando este camino azul de inteligencia que vuelvo nuevamente con la carta, pues es porque todo se te está manifestando. Eso sí, debes de tener paciencia porque todas las energías que has vivido y que te han dado sorpresas, gente que dejó su trabajo, gente que tuvo que caminar por otras áreas con otras energías. Yo aquí, en esta inspiración de tu caminar, yo te digo que tengas mucha, pero mucha, mucha, mucha paciencia. Deja las cosas oscuras, las cosas que te lastimaron atrás. Retoma el camino que tú debes, pues más bien que tú quieres. Sí, porque pues tú eres el que vas a tomar las propias decisiones y te vuelven a dar una transmutación total porque te dicen ya, ponte a caminar, ya ponte a trabajar, ya ponte a procesar, ya ponte a hacer todo y de verdad que te lo mereces, te lo mereces porque eres un ser bastante, bastante inteligente y pues yo digo que vas a seguir caminando. Todo aquello que tú decides dejar atrás, rómpelo ya. Es el momento adecuado porque acuérdate que las energías ya cambiaron, están cambiando, es un mes bastante lleno de cambios, muy poderoso y lo que agarres ahorita y lo que proceses ahorita te va a dar el triunfo y te va a dar los pasos agigantados para tú seguir caminando, caminando, caminando. Así de que pues retírate, mira nada más, qué carta tan profunda. Te invitan, te invitan a que te dejes llevar, que te dejes fluir en trabajos verdaderamente pues nuevos. Sí, verdaderamente cambios muy poderosos para ti. Tú eres el que debes de tomar la decisión. Si tú te dejas llevar por la balsa maravillosa de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, no vas a tropezar y así quiero que agarres las energías nuevas de este mes para que estés procesando cambios verdaderamente energéticos de mucha seguridad y que puedas tomar decisiones adecuadas en tu proceso de trabajo, en tu proceso de la vida, en tu proceso de pareja, en tu proceso de tu nueva forma de caminar, caminar en el día a día. Traes muchísima, pero muchísima intuición. Definitivamente esta intuición te va a llevar a cosas pues muy poderosas. Dentro de tu trabajo, las personas que tienen trabajo, pues vas a tener sorpresas con muchas intenciones emocionales dentro del trabajo. Ten mucho cuidado porque eres una persona que atraes verdaderamente el que quieren tu puesto, el que quieren tu amistad, el que quieren ser como tú, porque eres un ser bastante puro, bastante inteligente. Y pues parece como que se presentan cositas como de mucha paz, pero tú aquí debes de utilizar la intuición que te está llegando, que te están procesando aquí. Sí, y pues realmente vas a presentar altibajos en tu trabajo las personas que están trabajando. Así de que haz crecer tu intuición. ¿Cómo la haces crecer? Observa hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora, ahorita, pues no, como que no me confíes tanto de las personas que te dicen que sí, que son muy allegadas a ti, yo creo que mejor maneja tu intuición. Yo te pongo sobre aviso, sobre cosas, y vas a ver que si observas hacia un lado y hacia otro, pues no, hombre, las intuiciones se te van a elevar aún más y más y más y más y más y más. Y definitivamente tienes que procesarlo. Aquí te dicen, ponte muy al pendiente dentro de lo que tienes de tu trabajo. Aprende esas comunicaciones que sabes manejar perfectamente bien para que tú lleves el alto mando, para que tú tomes las decisiones, para que tú camines. Pero aquí va a ser sumamente importante tus conversaciones, tu intelecto y la forma en cómo te vas a expresar. Esta cartita encierra dos comunicaciones muy interesantes. Una, con el reino angélico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues manifestar con tu pensamiento, ángeles, arcángeles y coros celestiales. Vengan, vengan, vengan aquí en este momento conmigo y vamos a hacer esto, esto. Vamos, porque pues estás en una comunicación con los ángeles. Y todo lo que tú proceses, todo se te da. Y la comunicación con el mundo terrenal, que debes de, pues más bien, crecer tu intuición para que lleves procesos tranquilos sobre lo que tú quieras caminar en algo nuevo, principalmente de trabajo. Te van a llamar las personitas que no tienen trabajo, pues les vienen energías bastante buenas. Te van a llamar de alguna empresa y van a ver lo inteligente, lo capaz que tú eres. Definitivamente eres una persona sumamente inteligente y yo quiero que tengas una excelente comunicación. Fuerza, fuerza, fuerza de energía, de dinero, de poder, de magnetismo. Si te hablan por la capacidad que tú tienes y que eres, los resultados van a ser muy, pero muy positivos. Te están dando la fuerza del dinero, la fuerza de la comunicación, la fuerza de la intuición y la fuerza para que tú te dejes llevar confiado, confiada por las energías de los ángeles, arcángeles y coros celestiales que son los que están contigo al 100%. ¿Cómo se le manda llamar a los ángeles para sentirlos, para vibrar, para comunicar? En este momento respira profundo y tú di ángeles, arcángeles y seres de luz, vengan, vengan, vengan aquí ahora conmigo. Y entonces ya les dices lo que tú pretendes, lo que tú quieres y ellos dicen que sí. Jamás un ser de luz se hace esperar, jamás un ángel, un arcángel te hace esperar. Siempre tienes respuestas totalmente inmediatas y definitivamente pues viene una persona que te va a dar herramientas espirituales y pues sí te conviene porque te va a dar tranquilidad. Es momento de que tú agarres esta paz, esta tranquilidad de la fuerza que te están brindando para que tú hagas pues ejercicios de yoga, de respiración y que sane tu espíritu. Ya que los ángeles, los arcángeles y estos seres de luz te protegen y te comunican que sigas adelante. No te me quedes estancado, no te me quedes estancada. Quiero que camines, que camines, que camines. Porque aquí te dan la fluidez de la energía del universo divino para que sigas procesando en esta energía pues más que fuerte, más que divina. Y pues no te me desesperes. Sigue, 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 sigue. Piénsalo, medítalo. Habla contigo mismo, contigo misma para procesar. Y ten confianza porque eres un ser fuerte, maravilloso en la luz de Dios y en el mundo terrenal. Definitivamente pues tienes mucha información del reino angélico. Ten paciencia, tu ángel de la guarda siempre va a estar contigo y tus decisiones te van a dar prosperidad. Aquí esta prosperidad no viene sola, viene con el agua viva del universo divino, con mucha luz, verdaderamente mucha luz y te dan dinero, 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 dinero en abundancia divina. Guau de bonito porque si tienes una fuerza más que extraordinaria. Así de que pues todo hay una conexión bastante fuerte contigo. Y yo quiero mis capricornios maravillosos que continúes con esa fuerza, con ese dinamismo, con ese espíritu, con esa inteligencia, con todo, con todo tu ser fuertemente. Vamos a ver qué nos dice el triduo de estas cartitas. A ver, a ver, aquí. ¿Qué nos tocó? Pues sí, que te van a dar un equilibrio perfecto. Fíjate cómo aquí hay todo un color de transmutación en tu equilibrio, un color de transformaciones, transmutaciones, decisiones, pero que lo vas a tomar bastante bien. Este equilibrio, pues no te viene por ti solo o por ti sola. Te viene definitivamente por la luz del universo divino para que tú proceses este triángulo de equilibrio perfecto dentro de ti. Y hay una renovación, sí hay una renovación, porque muchos de Capricornio se quedaron sin trabajo, necesitan renovarse, pero la renovación principal te viene de la luz del universo divino. Tú quieres una renovación, no dejes de orar, no dejes de platicar con Dios, no dejes de mantralizar, no dejes de cantar, no dejes definitivamente de hacer todas las energías positivas para que tú tengas esta renovación que te están indicando, que te están diciendo. Y todo esto que te lleva a una sabiduría, esta sabiduría por todos los medios que tú le veas puras energías de luz, la luz del padre, del hijo, del espíritu santo, la luz del universo divino, la luz de la inteligencia universal, como tú le llames, te están dando esta sabiduría en este momento. Y la carta de inicio, te sale un Buda con muchísima experiencia, con mucha conciencia, pues todo está unido perfectamente bien en esta energía. Pues mis amadísimos Capricornio, el collar llegó, el collar avanza y sí, es un collar completamente sanador. Te lo pones, no te lo quitas más que para bañarte y empiezas a sanar físicamente. Si te interesa y me encantaría que lo adquirieras para que lo compruebes, me encanta que comprueben todas las cosas que yo les digo, pues es el WhatsApp signo de más 52-333-842-0955 y te doy toda la información que tú quieras sobre el collar. Te invito para el curso que tenemos para atraer el dinero inmediatamente. Claro que tenemos derecho al dinero, claro que lo podemos hacer, claro que todo mundo y más en este mes estamos esperando dinero, dinero para fluir en esta maravilla de felicidad que Dios nos da. Definitivamente debemos de entender cómo y cómo hacerlo. El 15 de diciembre con dos horarios, 10 de la mañana, 6 de la tarde, 15 de diciembre, pregunta por este curso del dinero a signo de más 52-333-842-0955 y me encanta tu participación. Yo les dije que diciembre comenzábamos con las competencias, el signo que tenga y logre más like, definitivamente sus citas van a ser gratis, completamente gratis como me escuchas. Claro que hay competencia, claro de esta competencia vamos a ver cuáles son los ganadores y vamos a caminar unidos con mucha fuerza, definitivamente. No se te olvide pues tocar la campanita porque el viernes también respondo sus preguntas gratuitamente, gracias por los que cooperan económicamente y todos los viernes a las 6 de la tarde estoy contigo. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbanse y compartan. Como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.